Esta jornada me está pareciendo muy bien y bueno, que sigan así en todas las escuelas. Gracias. Me parece maravilloso todo lo que están haciendo hoy, esta jornada de salud, que les hacía mucha falta tanto a los niños como a la comunidad. Hoy pude observar que hoy tenemos lo que es la parte de odontología, la parte de pediatría, inmunización, la parte de malaria. Estamos atendiendo a nuestros niños y niñas en el inicio de este año escolar que ha sido tan bonito, tan importante y sobre todo tan masivo. Es emocionante ver a nuestras escuelas llenas de niños, llenas de sus representantes, de sus papás y de su mamá. Esta escuela también está siendo recuperada por nuestras bricomiles, como hemos recuperado otro importante número de escuelas. Ahora estamos entonces complementando la actividad en la escuela, la actividad educativa, atendiendo la salud de nuestros niños y niñas.